Casas destechadas, árboles caídos, deslizamientos y crecientes súbitas de los ríos y quebradas han dejado los fuertes aguaceros de los últimos días, dejando en la intemperie y plena desolación a algunas familias que con tristeza vieron como sus pertenencias se las llevaba el viento y las tapaba un derrumbe. Yo voy a bajar y Casas no encuentro yo allá y fue preciso. Cuando llegué aquí, cuando había gente y todo, y todo ensopado. No, eso fue por allá a las dos de la tarde o dos y media y eso, cuando menos pensamos que llegó eso. Ayer tuvimos una tragedia muy horrible, nos tuvimos que salir de la casa porque no íbamos a ahogarse, nos vino un barranco detrás de la casa, nos cayó la cocinita de atrás donde hacíamos de comer, se nos quedó todo el mercadito adentro, las ollitas, todo nos quedó adentro. Tuvimos que correr porque en verdad nos dio mucho miedo y porque se hundieron cuatro barrancos. El paso de las lluvias acompañada de fuertes vientos puso en riesgo la integridad de muchas personas, muchos perdieron enseres, que dieron a la deriva por varias horas y a la espera de las ayudas de los organismos de prevención y atención de desastres. Más que todo se presentó hacia la zona sur del municipio, en algunas veredas como Pavón, la San José, Arenales, esta parte de estos sitios donde se concentró la mayoría de las emergencias y también en la San Agustín. Resaltamos la creciente o el nivel de aguas de algunas afluentes importantes del municipio, como el río Penderisco que en algunos sectores se desbordó, también la quebrada San Agustín. Estos hechos ponen en alerta a toda la comunidad, incluso a las autoridades y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, que siguen evaluando las zonas de mayor riesgo, igual que las recomendaciones que se deben tener en cuenta. Tenemos fuertes jornadas de sol o de calor en el día y en la tarde tenemos fuertes precipitaciones de lluvias, ya lo hemos reiterado, las comunidades tienen que estar alertas, las comunidades tienen que empezar a implementar sus planes locales de gestión del riesgo, empezar a hacer monitoreos a sus ríos, a sus quebradas, no arrojar basuras, estar pendientes de sus viviendas. Las precipitaciones no pararán al menos en los próximos días y seguramente los fuertes aguaceros seguirán causando emergencias, no solo en área rural, también en el casco urbano, donde el sistema de alcantarillado, aún siendo nuevo, ha colapsado en algunos sectores.